El señor gobernador electo, el señor Marcelo Soto, me pidió colaborar con él en este proceso de transición en el gobierno departamental de Cabo Azul. Yo estoy actualmente prestando función en otra institución, entonces estamos para colaborar con él más bien desde el lado técnico, lo que a mí me corresponde, técnica administrativa. Como todos saben, el proceso de administración es un proceso de recolección de datos para que la próxima autoridad departamental tenga una radiografía general de la institución para saber cómo está la gobernación en cuanto a recursos presupuestarios, financieros, recursos humanos, con qué herramientas cuenta el actual gobernador para que así pueda planificar sus trabajos a ejecutar apenas a suma del cargo el próximo 15 de agosto. Y entonces más bien en eso se centrará nuestro trabajo, en trabajar con la administración actual, con el equipo de enlaces designado por el actual gobernador, el señor César Brites. Y nada más se trata de eso, verá, recolección de información. De ninguna manera se trata de ninguna auditoría ni nada por el estilo, sino más bien eso, recolectar la información actual veraz y precisa para el señor gobernador, para que él sepa cómo se encuentra actualmente la institución departamental y así él pueda planificar su gestión y pueda ejecutarlo rápidamente apenas a sumar el cargo. Haber sido administrador del gobierno departamental ayuda un poco también a conocer la dinámica, los objetos de gasto y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Así mismo es, Cristian. Yo estuve en el gobierno anterior con el entonces gobernador Mario Varela por cinco años aquí en la gobernación. Eso nos da cierto conocimiento y experiencia también. Sigo hasta ahora en la función pública, en la parte administrativa y eso nos da la capacidad para poder conocer a profundidad el manejo administrativo público, que es toda una profesión, verá. Es muy diferente al sector privado. Entonces vamos a poner nuestro granito de arena para colaborar con la máxima autoridad electa del señor Marcelo Soto para que él pueda agilizar también su gestión y pueda dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene el departamento actualmente.